¿Cómo están amigos del gol? Muy buenas noches, Cruz Azul se lleva una victoria, tres puntos muy importantes en la cancha de San Luis, tres puntos que nos dejan como líder en solitario, en la tabla general, mi querido Rod, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a toda la gente que ya se está conectando, sí, tres goles por uno que pudieron ser 3-3, o que pudo ser 5-1, un partido de esos engañosos, porque San Luis estuvo pues tocando la puerta del arco rival, hay que generar varios apuntes, ¿no? Por un lado, Jesús Corona que estuvo muy bien en el tema del penal, por otro lado, creo que recalco lo que hace, si Bolide no hace los cambios o hacerlos demasiado tarde, otra vez ni siquiera entra Misael, a Nacho Rivero lo pone hasta prácticamente el minuto 75, y creo que Cruz Azul tiene una dependencia muy grande de Jonathan Rodríguez, Romo, de jugadores como Gorlinovsky y de Juan Escobar, ¿no? En la lateral, pero creo que es bien merecido el liderato general, Cruz Azul, ahorita que nunca, con seis jornadas, con un trece del torneo terminado, y bueno, próximo sábado a las 9 contra Necaxa. Sí, la máquina realmente, vimos un buen accionado en el primer tiempo, ¿no? Esto podría, como dices, pintar para una goleada a favor de la máquina, llega el primer gol de San Luis y se apaga la máquina, se complican un poco más las cosas, y bueno, al final Santi Jiménez muy bien en la segunda jugada, de algo que puede haber sido un golazo, y después una desatención, las dos jugadas del penal a favor de San Luis, realmente una desatención tremenda de la defensa, ¿eh? En primero el Corona y después Escobar, pero Cruz Azul se salva y se salva bien, creo que merecía mucho más, merecía sufrir menos este partido. Sí, y creo que se lo complica un poco, Cruz Azul, porque deja de hacer muchas cosas en el mediocampo, ¿no? Otra vez Vaca, hay algunas acciones que sí recupera el balón, pero siempre lo retrasa, por otro lado hay que hablar bien de lo que hoy hizo Julio Domínguez, ¿no? En la ofensiva que provoca el primer penal, yo creo que sí es penal, no sé qué opinas, pero porque la gente ahí nos comentó, nos ponga que, cómo lo vio, el movimiento del defensor de San Luis levanta prácticamente la perna a la altura del cuello, y que estén en la transmisión de ESPN, que por cierto, qué mala transmisión, malísima, no sé si se te fue la señal a ti, pero por unos tres veces se fue la señal. No, fue señal nativa de XPN, aquí tenemos la suerte de tener dos señales de televisión satelital, en las dos se fue, nos dimos cuenta que era la señal que viene de raíz de XPN, lamentable que pueda suceder esto, no solo porque es un partido de primera división, sino porque los que se dicen los líderes mundiales en deportes, hoy que son comprados por Disney, no te pueden hacer eso, ¿no? Lo checamos en la gente de Twitter, muchas quejas, ojalá, ojalá no nos vuelva a tocar un partido por esta cadena, ¿no? Sí, no, la verdad es muy malo, y retomando otra vez el tema del partido, creo que no puedes decir o no puedes sostener que no es penal o que estén dudando, ¿no? En la transmisión cuando el Cata Domínguez solamente baja la cabeza, ni siquiera hace un movimiento antinatural del cuerpo, ¿no? Y recibe una patada a la altura de la vista, y Cruz Azul, este, pues se pone arriba, ¿no? Con Jonathan Rodríguez que otra vez decíamos al principio del torneo, no estaba suficientemente conectado, hace ocho días hace dos, hoy hace otros dos goles, está retomando el nivel, y hay muchos apuntes por corregir, otra vez el piojo al barro se le da la confianza, venía de las veinte, y este, no es el ancho, ¿no? Lo ves setenta y cinco minutos, y es un hombre que no funciona por ahí, Jotun, que no está recuperado nueve minutos, pero Ignacio Rivero te pudo hacer más, por ejemplo, desde el minuto cuarenta y cinco, y no lo ocupas hasta el setenta y cinco. Sí, volvemos a lo mismo en el tratamiento de Siboldi, en lo que venimos aquejando desde el torneo pasado, en los cambios, a veces la afición creemos que se tarda un poco, ¿no? En realizar estos movimientos, el partido estaba para que trae a Misael, no sé por qué no convoca a Alexis, creemos que, bueno, Siboldi ya se casó con su alineación inicial, pero creo que debería dar un poco más de oportunidad, no solo a los jóvenes, sino a una rotación completa del equipo. Sí, debería empezar a experimentar jugadores que puedan hacer cambio con el caminamiento natural que va a implicar el correr de las fechas, Cruz Azul también tendría que pensar en que es muy posible que se reanude la Copa de Campeones de la CONCACAF, lo cual implicaría por lo menos tres partidos más, y el hecho de tener siempre los once a los once, lo vimos en el partido contra Querétaro, lo vimos en el 45 minutos con Juárez. Ya la gente o el rival se empieza a saber el funcionamiento de Siboldi, ya saben a qué se juega, en este caso el mismo no le alcanzó porque la calidad, creo yo, de Cruz Azul estuvo por encima de la de San Luis, muy complicado de que detiene su transmisión, que era el máximo nivel de salida, bueno, hoy sí se vieron las diferencias en cuanto a las plantillas, pero eso no te debe de pasar en un partido contra América, contra Rayados, contra Tigres, porque si te pones a competir de tú a tú, es muy posible que lo termines perdiendo. Sí, además lo vamos a ver en el próximo partido, Cruz Azul va contra un equipo de Necaxa que ha tenido un buen funcionamiento, ha ido, por ejemplo, perdiendo el partido y lo empata, como pasó esta jornada, ha ido con situaciones complicadas, el Necaxa, perdón, y se ha recuperado perfectamente. Cruz Azul, con un equipo con mayor capacidad, en lugar de San Luis, estos partidos se le pueden complicar. Y lo vimos con Juárez, ¿no?, que nos empezó ganando, que empezamos perdiendo. Creo que, como dices, no es que ya le jueguen el ratonero a Cruz Azul, es que su sistema ya es bastante predecible, ya vemos tanto en los cambios como en la formación, y es creo donde, si Voldi puede hacer algunas variantes para lo que resta del torneo. Ya llevamos un tercio. Califican los primeros ocho, los primeros doce, perdón, seis se van a quedar fuera y es muy poco probable que Cruz Azul quede fuera. Voldi debería pensar en el equipo que quiere mantener para la liguilla. Y eso es, este, digamos que muy sencillo de decir, pero muy difícil de explicar. Que nosotros nos casamos con la idea de que tiene que hacer cambios o de que queremos ver a Micell Domínguez. Es un hecho que tiene calidad, pero yo no termino de entender, al menos no sé si alguien ya se lo ha preguntado, es por qué ocupar ese mismo esquema y contra los mismos rivales. Entiendo que ahora el rival se preocupa por lo que hace que resulta por las variantes, pero tiene a Alexis, tiene a Misael, ya vimos que los 20 millones que vale el Piojo Alvarado, ese torneo, no los ha desquitado en absoluto. Elías Hernández anda abajo de nivel, a Rivero lo meten después del minuto 70, entonces no sé si por eso quiera justificar que siempre entran los mismos o porque se la ha llevado en estos seis partidos sabiendo que le está funcionando el esquema y prefieren no moverlo. Yo creo que más bien por ese lado, mi querido Rod, cuando dicen equipo que gana repite, creo que si Voli ya encontró un sistema y no le va a mover hasta que no haya una crisis en Cruz Azul. Llevamos un partido perdido en 19, ¿no? En 20 partidos. Entonces, yo creo que si Voli la va a mantener, hay que buscar las variantes. Como dice, también no vuelve a aportar por jurado, juega en la sub-20, y hoy le meten dos goles, me parece, perdió 2-1 en la máquina sub-20, apuesto otra vez por Gudiño en la banca, creo que es mejor que de este tipo de rotaciones, ya pasó con el Piojo Alvarado, pues ojalá que si no lo juega aquí Isael, Alexis, los deje jugar en el sub-20 y que retomen después en el primer equipo, si no queremos que como hace 8 días, pues Isael muestre su descontento, ¿no? En el primer equipo. ¿Crees que por eso no haya tenido minutos hoy? Pues no creo que sea más como un recelo, ¿no? Del técnico, sino más bien, pues si no hay un espacio en tu once inicial, yo creo que no, no se lo va a hacer Siboldi, más si hay este tipo de actitudes. No tanto por una venganza, no tanto que por un sistema de vestidor, de que lo va a romper Misael, sino, pues bueno, yo no te hago el espacio y tú tampoco te lo vas a hacer, ¿no? Sí, totalmente. El nivel del IAS es muy bajo, pero es un jugador mucho más competitivo que Misael. Misael es un jugador más disruptivo, lo hemos visto más en cambio. Cuando juega el titular con selección mexicana, los jugadores del sub-20, sub-17, vimos que se le complicaba mucho a Misael en el Mundial. Entonces, yo creo que Siboldi entiende perfectamente eso, Siboldi es un hombre de fuerzas básicas y ojalá que no, no afecte esta parte de la actitud personal de Misael con su esquema de juego. Pues parte del calendario de Cruz Azul para lo que reza de torneo en los próximos días va a ser recibir al equipo de Necaxa el próximo sábado en la Ciencia de la Ciencia que tengo entendido que por fin ya pues ya ya tiene una mejor iluminación, ¿no? Después toca visitar a Atlas el 5 de septiembre. A mitad de semana recibimos a Pachuca en jornada doble a las 7 de la noche y posteriormente nos toca ir a Tijuana. Creo que tanto Atlas como Tijuana en ese momento, aunque va ganando ahorita Tijuana, son partidos ganables, ¿no? A Tijuana y Atlas, en Pachuca igual de local y la obligación de ganarle a Necaxa de local, pues creo que con esto prácticamente ya estaría sellando tu calificación a falta de 7 jornadas. Ahora. Además, hay que demostrar la importancia de estos siguientes partidos porque lo que se viene después son los clásicos, los partidos más más difíciles que puedes tener en el torneo, no tanto por por el equipo que tienes enfrente, sino porque son los que posiblemente entren a la liguilla y entonces ya te vas a estar jugando los puestos de clasificación, las posiciones para el partido local, entonces es importante para Cruz Azul ganar los siguientes tres partidos e ir asegurando su lugar en la liguilla. Sí, dice por acá en los comentarios de Twitter, me están citando mucho el tuit de Marco Rosas, dice la última vez que el Cabecita Rodríguez se notó dos dobletes en un mismo torneo, su equipo se coronó campeón y fue Santos en el Cruz Azul de 2018, hoy ya lo de esa cifra, digo, es solamente tema estadístico, ojalá que así suceda, y la gente se queja, por ejemplo, acá, arroba, yo de Reforma, dice, ¿cómo es posible que faltando 15 minutos si Volte siempre haga cambios? Lamentable, estaban esperando a Miser Domínguez, que empiece mala transmisión del partido, que ojalá que Cruz Azul se lo piense dos veces cuando quiera negociar derechos de transmisión para no irse a una empresa de cable, ¿no? Muchos lo decíamos o muchos lo llegamos a pedir que se fuera de las opciones de siempre, pero cuando ves esta clase de cosas en plena transmisión terminas de entender, ¿no? Que sí hay diferencias. Sí, además, lo vimos no solamente con los partidos de Cruz Azul, en general la afición está siendo muy golpeada, digo, no podemos acceder a los estadios, no podemos tener otras opciones como ir a otro restaurante, y se está golpeando mucho la afición en esta parte, vemos cada vez, por ejemplo, equipos como Guadalajara, que llevaron su transmisión ahí, sí, también los partidos de visitantes, si los estás viendo, los están pasando por TV de paga, está siendo muy golpeada la afición de fútbol mexicano en este país. Sí, totalmente, y bueno, ya para terminar este video, recordarle a la gente que nos sigue aquí en los Amigos del Gol, o que está en la novena, o que está en por el título y atracción deportiva, que el martes a las ocho de la noche va a estar con nosotros Rubén Omar Romano, ya confirmado, para hacerle muchas preguntas, y sobre todo una, una que toda la gente ya nos mandó, que se arrepintió unos treinta veces en el, ¿qué pasó en esa final del dos mil dieciocho? ¿si se alegró porque perdió el Cruz Azul? ¿se alegró porque ganó el Piojo? ¿o porque le ganó el Piojo a Caixinha? Todo el mundo asume que se alegró porque perdió Cruz Azul. ¿Tú tienes algún comentario? No, la verdad es que una persona muy respetable en el fútbol mexicano, el profe Romano, veremos qué nos, qué nos dice, ¿no? Tiene historias peculiares, tanto con los dos técnicos que jugaron esa final, veremos qué nos dice, esperemos en la transmisión, los invitamos el próximo martes, antes que nos vayamos, Rob, quiero mandar un saludo a mi amigo AlexSK07, búsquenlo en Twitter, nos consiguió cubrebocas de la máquina celeste de la Cruz Azul, entonces, la verdad, 100% recomendable AlexSK07, perdón, ahí lo buscan en mi Twitter, Cesari López, 100% recomendable mi querido Rob. Y buen precio, ¿no? Sí, a buen precio, más barato que los clones dicen por ahí. Y por otro lado, dicen el tema de Santiago Jiménez que no hay que dejar de tocarlo, muy bien por el gol, muy bien por los movimientos que hace, pero ahora sí, hemos golpeado mucho a Chuy Corona y creo que hoy es el que hace el factor para que no le empate en la Cruz Azul a la mitad del partido, detiene un penal, sí provoca el mismo penal que termina deteniendo, en el segundo, pues, una segunda falla, el segundo penal falla de los males, pero en general tapó tres de gol que bien pudieron haber sido para empatar o incluso darle la vuelta al partido, ¿no? Sí, la verdad, factor determinante, Chuy, ha tenido un año muy bueno, ¿no? Pese al parón que se dio por la pandemia, pero los primeros diez partidos del año, salvo la jornada uno, dos y tres, donde Chuy ha demostrado gran nivel, creo que está demostrando que la presión que llegó a tener Jurado y Gudiño ahí pisando los salones, pero teniendo al profesor Sigoli y a Óscar y Conejo Pérez, le han despertado motivación a Chuy Corona, ojalá que la mantenga al final del torneo, ojalá pueda irse de Cruz Azul con un título. Sí, y ya nada más para terminar los números que Cruz Azul primer lugar con trece puntos, segundo lugar Toluca con doce y tercero León con once, y datos interesantes del Cabecita Rodríguez, ya tiene cincuenta y un goles en la liga mexicana y de los cuales veintidós son con Cruz Azul y de esos veintidós, catorce son solo este año dos mil veinte, entonces una cota muy interesante la que está teniendo Jonathan Rodríguez, ya lleva cinco en esta liga, peleándole ahí a Guiñaje el tema del gol individual y por otro lado Santiago Jiménez que no es el chaquito para que termine de entender la gente, cuatro goles en primera división y de esos cuatro ya lleva dos en este torneo y dos el pasado que se canceló, entonces es un jugador que tiene que ir poco a poco pero al menos está respondiendo por la titularidad y por la confianza que se le da, parece 18 posibles además. Sí, recordémonos de Santi Jiménez, Santi Jiménez, si él se quiere llamar el bebote ya es problema de él, ahorita leía al comentarista de ESPN que si alguien tiene un nombre y alguien tiene un apodo calificado, no es para que ande inventando lo de chaquito si le gusta o no, su parte una leyenda de Cruz Azul y del fútbol mexicano y Santiago Jiménez creando su propia historia en la máquina. Bueno, pues ahí está, rechazamos la invitación para el próximo martes, muchas gracias a la gente que se conectó y nos vemos el martes a las 8 de la noche en el Azteca Azul. Nos vemos, saludos a todos. Gracias. Gracias.